Compañeros de los medios de comunicación, el día de hoy, como ya lo hemos comentado con otros compañeros de la prensa, inclusive a lo mejor con alguno de ustedes, nos encontramos reunidos aquí en las oficinas que ocupa la ciudad administrativa de la capital oaxaqueña. El motivo del que estemos nosotros instalados en estas oficinas en la capital del estado es debido a una demanda de un proyecto de beneficencia social que se le fue asignado a nuestra organización en meses pasados. Cabe señalar que este recurso ya se nos fue asignado en el año del 2018. Quiero comentarles también que es la segunda ocasión que nos encontramos en las instalaciones de ciudad administrativa. Ya estuvimos en noviembre del año pasado demandando esa solicitud al gobierno del estado que se dieran esos recursos que ya se nos habían asignado. Desafortunadamente el gobierno del estado no ha liberado dicho recurso. Desconocemos completamente el motivo. Se supone que es un recurso que ya fue etiquetado como tal. Desafortunadamente no se ha dado. En aquel mes de noviembre aquí en las oficinas de ciudad administrativa reunidos con el titular de la Secretaría General de Gobierno, con el secretario de Finanzas y otros secretarios del gobierno del estado llegamos a un acuerdo entre la autoridad y la organización que el gobierno del estado se comprometía a darle cause a nuestra solicitud entrando este nuevo año. Desafortunadamente estamos al mes de abril y no se nos ha dado una respuesta favorable. Por el contrario, hace rato quiero recalcar, hacía mención con ustedes compañeros medios de comunicación, le atribuía al secretario general de gobierno las características de un político con una gran embestidura, un político muy respetable, un político de carácter, un político del estado de Oaxaqueño que sabía resolver las cosas de manera correcta. Desafortunadamente creo que me equivoqué en mi declaración. Aquí está la respuesta que nos está dando el secretario general de gobierno. Aquí está la respuesta que nos está dando el licenciado Anuar Mahut Mahut. Reprimiendo a los compañeros de nuestra organización, ya lo mencionaba por la mañana, desde primeras horas que tomamos las instalaciones, estaban merodeando la policía estatal preventiva a la zona donde estábamos tomando. Nuestros compañeros se sentían amedrentados, vulnerados, es un acoso por parte de seguridad pública.